Muy bien, aquí estamos iniciando este encuentro en esta mañana de la ciudad de Mar del Plata con, bueno, ayer tuvimos una jornada relativamente amable, con una temperatura que permitía circular yo diría con alguna naturalidad, no cogiendo, tratando de que la cabeza se pierda entre los hombros como el avestruz para checar el impacto del frío, ¿no? La sensación térmica en este momento es de 5 grados 8 décimos sobre cero la humedad es del 92%, hay nubes dispersas y tuvimos, bueno, hay bancos de neblina, hubo en la madrugada no creo que sean un problema a esta hora de la mañana en esta jornada, en este día miércoles, bueno, es una jornada que viene súper intensa creo que no hay día no intenso en la Argentina, pero esta es súper intensa por todas las cuestiones que comenzaron a exponerse y a develarse en las últimas horas filtración de audios, hay mucha, pero mucha operación de servicios dando vueltas por todos lados en el día de ayer el servicial hubo al Conamón, el mismo que se lo pasó ficcionando causas que tenían preocupado a Mauricio Macri cuando ficcionó que Macri estaba involucrado en los Panama Papers o cuando armó el cuento del negocio y o barra negociado de Macri por el tema de la energía eólica o cuando intentó introducir un tema vinculado a un banco en Suiza en donde no se cansaba de decir, bueno, por ahora solo aparece Franco Macri por ahora, haciéndose el cómico, el chistoso bueno, ahora encontró una perlita, se supone, habrá que ver qué grado de credibilidad tiene en la que le señala o señala al respecto de la persona del presidente Millet haber hecho facturas falsas para el grupo Banco Provincia o para un tintán, algo por el estilo, que estaba vinculado a la campaña de Scioli es bastante curioso, es bastante curioso la relación de Javier Gerardo Millet con Daniel Scioli a través de Guillermo Francos no puede considerarse un capítulo novedoso en el desarrollo de la tarea periodística son cuestiones que han estado expuestas claramente y han sido suficientemente conocidas por todos los medios de comunicación y periodistas en general en particular los que hacemos periodismo que tiene que ver con la política presentar esto ahora como una novedad es un interrogante está claro que el Diario de la Nación o el Grupo de la Nación, como quieran llamarlo tiene la posición mediática más fuerte y más intensa al respecto de la no nominación de Ariel Lijo las razones que tienen me cuesta creer que sean probas en general estas cosas responden a otro tipo o escenario de interés pero lo concreto es que esa es la posición todos sus columnistas, todos sus editorialistas independientemente de lo que pudiera ocurrir a partir de esta presentación que hace el siempre servicial Hugo Alconamon que además dice en el texto que publica varias veces que ha buscado comunicarse vía whatsapp y que no le contesta ni que no le responde ni que ha consultado cinco fuentes la pregunta es y varias son primero si las fuentes esas cinco fuentes cuáles son dónde están a qué responden es muy curioso que esto aparezca ahora insisto no hay ninguna novedad en conocer primero que Javier Gerardo Milley trabajó muchos años para Eduardo Eurnequian en el grupo Aeropuertos Argentina 2000 como consultor en economía no hay ninguna novedad en el conocimiento de que trabajó en el contexto en 2019 en la campaña de Scioli como consultor en economía y no puede ser ninguna novedad que al respecto de esa actividad cobrase dinero está en la lógica del sistema capitalista como no es novedad que José Luis Sper tenía un acuerdo con Horacio Rodríguez Larreta con dinero de la ciudad de Buenos Aires como reconoció en 2020 quien fue compañero de fórmula de Sper Luis Rosales que durante un tiempo fungió en los medios como periodista de temas internacionales en el canal La Nación Más pero todo esto aparece ahora con una suerte de extraño revuelto con filtración de audios etcétera en una serie de jornadas en donde todo lo que fue la conformación de la libertad avanza ha explotado de cara a la realidad de cosas que fueron expuestas por lo menos en este espacio de radio y en noticias protagonista.com sin ninguna duda hay archivo y el archivo sostiene estas palabras claramente ante todos en ese contexto y en ese criterio hay momentos en que la sociedad elige no escuchar así como la sociedad no vio no reconoció fingió demencia ante el video de Alberto empujando a una persona tirándola al piso y pateándola en el piso con Fabiola presente he escuchado ya varios que me dicen pero como y ese video ese video fue fuertemente expuesto durante 2019 ese video fue hasta un instrumento de la campaña un legítimo instrumento porque reflejaba un hecho real de Alberto Fernández pero bueno los ofendiditos los enojaditos los que esperaban un milagro de que en cuatro años se resolviera el galimatías de la economía del desastre de desastre profundizado por Cristina y por Kicilliov para ubicar los patitos en fila como le gustaría a la diputada a la diputada Lourdes que ayer este anunció que formaba un monobloque ¿no? dice antes de que me echen armo un monobloque bueno esto era lo que estaba también planteado planteé ayer digo si está bien dicen que los echan de la libertad de avanza iban a echarnos C20 todo quedó en Lourdes Arrieta ¿y qué iban a hacer? no los pueden echar como diputados no pueden son diputados están electos van a tener cuatro años ¿qué iban a hacer? lo dicen Lourdes Arrieta bueno voy a armar un monobloque y lo primero que hago presento y digo quiero despacho quiero esto quiero guita quiero nombrar asesores quiero estructura ta 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 bueno ahora vendrá otra pelea si se lo dan no se lo dan lo que pase ¿qué iban a hacer? lo mismo con Pagano iban a hacer lo mismo con alguno más que andaban dando vueltas los nombres por ahí no pueden una torpeza todo el armado de Javier Gerardo Milley es una explosión alrededor de su persona e insisto con la figura es como Forrest Gump Milley de Forrest Gump comenzó a correr corría 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 no sabía dónde iba pero corría y de pronto apareció un horizonte vino alguien con encuestas y le dijo Javier escúchame estás para campeonar y Javier siguió corriendo y atrás de él corría gente y nadie sabía quién era la gente si ustedes tienen presente en la película verán que Forrest nunca habla con los que corren atrás de él simplemente corre y los otros corren también no saben ni para qué y así se armó la estructura de la libertad avanza en el medio aparecieron tipos muy vivos muy vivos de tan vivos que casi digamos alguna figurita del código penal les cabe apareció este Kikuchi un operador de de Corach durante el menemismo fue el que armó las listas en la provincia de Buenos Aires en competencia con quién con Sebastián Pareja ¿quién es Sebastián Pareja? un nadie pero un nadie que en su momento siendo juventud menemista con otro vecino de Mar del Plata fueron a visitarlo a Menem cuando Menem estuvo detenido entonces le había quedado como reliquia del pasado aquel momento no dice nosotros lo fuimos a ver al Carlos cuando estaba detenido porque fuimos y pusimos la cara y ahí empezó a caminar Sebastián Pareja que se vende como el armador pero el armador que se le desarmó el juguete se tuvo que ir de la legislatura de la provincia de Buenos Aires porque no controla nada ni en la cámara baja ni en la cámara alta no tiene un diputado o un senador provincial que le responda y te presentan como un fenómeno un tipo que teóricamente armó un juguete que le explotó en las manos y que cuche está ahí la junta se lleva un pedacito como buena casta y qué pasa ahora con Lourdes Arrieta y Lourdes Arrieta era kirchnerista y andaba cantando con el bombo de Aperón viva Aperón viva Aperón y haciendo la vez de la victoria y todo el chicherío que ya sabemos y de pronto descubrió fue iluminada por las fuerzas del cielo y se volvió liberal y como nadie preguntaba porque nadie miraba a los que corrían atrás de Millet y como Forrest no miraba a los que corrían atrás de él bueno vamos todos para adelante y en la gran lotería de lo que vino y en este cambio de humor de la sociedad argentina coló coló también que en el medio de la obra de demolición del PRO que llevó adelante Horacio Rodríguez Larreta en la pelea con Patricia Burrich y en una definición que quizás sea la peor definición política de Mauricio Macri en toda su etapa en la política no haber entendido que él tenía que ser el candidato y esto no lo digo con el diario del lunes generó la situación en la que estamos ahora esta situación por supuesto que la vivimos todos los días tiene claroscuros los claros están dados por el hecho de que hay alguien que acreditó masivamente frente a la población argentina que tiene la el conocimiento la intención y la capacidad de resolver los problemas de base de la economía del país ese es el crédito de Millet en el día de ayer un Papa Fritas que es consultor es de la UCR pero habla desde Portugal habla de la Argentina desde Portugal estas cosas absurdas que tiene la media porteña reconocía preguntado por la impresentable de María Laura Santillán absolutamente impresentable María Laura Santillán que le decía bueno estoy queremos saber viste porque tiene un latiguillo María Laura dice queremos saber bueno y ahora que este Millet va a vetar las jubilaciones que va a pasar con los jubilados bueno que van a ver como vetan un proyecto de jubilaciones que no es sostenible que no hay fondos para pagarlo bien y entonces que va a pasar bueno le dice el consultor hablando con radios del interior de Argentina me cuentan que llaman jubilados para decir estamos de acuerdo con el presidente no queremos que destruyan las bases de la reconstrucción de la economía argentina palabra más palabra menos el fenomenal cambio de comprensión del conjunto de la sociedad y extraordinariamente cuanto más hacia abajo del desil económico se camina más se ha comprendido todo esto de manera masiva constituye un crédito increíble que hace que en este momento por ejemplo masivamente a nadie le importa salvo a los sectores concentrados en la cuestión de la política que cuño olivarón haya dicho ayer que solo reconocen los sexos determinados por la biología un poquito un poquito conservador antiguo don cuño para haber sido un disoluto un disoluto moral y un atrevido sexual como ha sido el expareja de Natasha Hyde por ejemplo recordemos los 90 también ya que estamos increíble eso en un debate que podría haber tenido otro tono pero que las diputadas kirchneristas incluida la radical Carla Carrizo intentaron llevar para su propio marco épico para después recortarlo y recuadrarlo en sus cuentas de twitter la nada misma o por ejemplo todos los casos que tienen que ver con los dichos de Lourdes Arrieta o de Lilia Limoyne que ahora trascendió un audio que ella reconoce aunque dice que el audio es de un momento anterior que es del 2021 donde dice que José Luis Esper y Luis Rosales su compañero de fórmula en la fórmula que le comió votos claramente a Juntos por el Cambio y que constituyeron parte del drenaje que terminó provocando que Alberto fuera presidente son gay que los dos ocultan su identidad gay y que la esposa de expert en realidad es una suerte de tapadera para mantener una formalidad de hombre hétero es tremendo lo que dice Limoyne en el audio lo vamos a compartir en un ratito y ese audio fue filtrado por otro personaje que es más que llamativo Luis Presto Filippo más conocido como el Presto que reconoce un enfrentamiento con Limoyne de mucho tiempo es un gallinero porque la verdad que es un gallinero es un gallinero y hay batarazas clecas por todos lados bloqueando que da da pena a mí me da pena a otros los indigna a mí me da una enorme pena pero bueno en el tránsito todo esto es probable que alguna vez se escriba en un libro de anécdotas o en un blog de anécdotas no va a ser parte de la historia eso es seguro vamos para este corte continuamos en un revistante see ya